Aunque no son temas ya tratados en la Junta de Gobierno, pero que me parece que es importante hablar de ellos, puesto que se van a celebrar en los próximos días y tendremos que dar un poco de información al respecto. Trata de buena, se celebrará como ya anunciamos el próximo día 24. Es una celebración que cuenta con el apoyo de la ciudadanía, que es muy demandada, es netamente popular, y por lo cual el Ayuntamiento se encarará, como ya explicamos hace tiempo, se encarará de organizar toda la infraestructura, que ya que está hablando, no es pequeña, y que implica concretamente a cuatro concejalías. A la Concejalía de Sostenibilidad, Ambiental, Seguridad, Servicios y Cultura. Y van a estar las cuatro concejalías encargadas de cubrir los diferentes aspectos para que siga siendo una fiesta en la que todos disfrutemos, como caso previo a la noche buena y participándonos a la Navidad. El dispositivo que se ha dispuesto va a comenzar a las 14 horas y a las 19 horas, aunque ahora les explico, las terrazas de los bares de la plaza comenzarán a retirarse a las 15 horas. Y a partir de las 15.30 comenzarán a actuar los cuatro DJs contratados para la ocasión, DJ McFly, DJ Ernfer, DJ Alex y DJ Carlos. Y lo harán hasta las, lo siento, lo repito, DJ McFly, DJ RDF, DJ Alex V y DJ Carlos. Decía que lo harán hasta las 19 horas cuando definitivamente hay para la música y comenzarán a actuar los 19 empleados que forman el equipo especial de limpieza y que también tienen que acabar pronto su trabajo porque también creo que tienen derecho a ir a cenar con sus familias. Se establecerá un dispositivo policial en el que van a participar 18 agentes, además de los que realizan con normalidad sus servicios ordinarios y se va a recibir también apoyo de la Asociación de Protección Cívica. Estos policías estarán en las siete entradas a la Plaza Mayor pidiendo la entrada al foro de cristal o de vidrio totalmente prohibidos en todo el recinto. De hecho, en los bares de la plaza no se servirán consumiciones en vasos de cristal y sí se usarán los vasos reutilizables que ha proporcionado Potuse. En la plaza habrá un total de 40 contenedores por todo el recinto. En cada columna de los portales habrá un cubo abierto y por eso sí que me gustaría pedir responsabilidad a todos los que participemos de la tarde buena y se observen las medidas de civismo lógicas para que no quede la plaza mayor al finalizar esta tarde buena como normalmente queda. Va a haber, como le digo, 40 contenedores y en cada columna un cubo abierto para que se puedan depositar ahí todos los residuos. En cuanto a las necesarias necesidades fisiológicas, me lo van a permitir que lo diga así, se van a distribuir en total diez caminas cerradas por las inmediaciones y dos totem, de estos que son cuatro urinarios o mingitorios se les llama, también al lado. Hacemos, como decía, llamamiento aludiendo la responsabilidad de los ciudadanos para que, desde antes, depositen los residuos en estos contenedores, pero también, por favor, para que nadie se atreva a hacer sus necesidades fisiológicas en paredes y calles porque advertimos que esas conductas van a ser vigiladas, controladas y, desde luego, sancionadas con inmediatez por la policía local. Y con un tema que no es nada relativo a la Navidad, pero que ha surgido...